Hola, buenas tardes amigos, yo soy Elkin y bueno, entonces seguimos con el curso de letra Timoteo y en esta ocasión vamos a hacer las siguientes tres letras nos corresponden la E, la D, E y la F entonces empecemos, la D, la figura es de esta forma la E y la F las sombras van a corresponder en esta parte de aquí en esta parte de la F vamos a colocar la dirección en que fueron dibujadas en un solo trazo la E dos trazos y esta vamos a colocar la línea aquí la F la hice en este sentido repito, reitero si la persona la hace en un sentido contrario pero el dibujo y la caligrafía queda igual perfecto, no hay ningún problema a qué me refiero la caligrafía los trazos hay trazos en la letra que van en unas partes quedan gruesos y en otras partes quedan delgados la colocación del marcador es importante porque nos da ese trazo sin tener que repisar ni repintar la letra explicábamos acerca de esta figurita y es la colocación en la que se debe colocar siempre el marcador para que nos dé este ángulo de aquí este ángulo debe darnos para todas las letras que terminan en esa forma de ahí o en esa patita bueno estas fueron las letras C la letra D E y F de de la clase de hoy espero que platiquen mucho la plática hacia el maestro y bueno que se estén cuidando en casa Dios los bendiga no se les olvide suscribirse al canal darle a la campanita en las notificaciones activarla para que les llegue notificación cada vez que suba un video y nos